Bueno amigos, aquí de Baja Mar vamos a agarrar un pargo el encargado va a ser mi cuñado Nolver acá está mi hermana pero queríamos mostrarle estos con la mano queremos que lo vean es un pargo bastante grande vivo el especial para el zarandeado muerden bastante a mi ya me mordieron una vez bien recuerdo el año pasado miren amigos con la mano ¿eh? ¿cuántos kilos cuñado? ¿3? unos 3 kilos con la mano todo se debe que tapamos con las redes de un lado mira que chula y es otro más este que tienes cuidado porque esta esas si llegan es bastante ese es el pargo rey cero amigos o pargo rojo o pargo mordelón espérate mire te voy para allá tranquila creo que los colmillos los puedes enseñar ahí están los días más chiquitos que el que me morió la última vez ahí está ok ahí está el colmillo largo mordelón no le hago mucha confianza eso si muerden vamos por el otro yo te sigo porque mi hermana no los puede agarrar porque ya la mordieron también o anda lastimado las muñecas así se dice a partir de hoy se dice así anda lastimado las muñecas miren bueno este ya cayó solo aquí hicimos un tapo en esa pocita yo venía para acá para que no estaba muy aguado mira mamá está que bonito está ese verá espérate cuñado para que enseñes bien eso de cómo agarrarla porque este pargo se llama mordelón no nomás dioques no vamos a comer seguramente ¿dónde va? ahí tiene que ajustarlo poquito ok y luego aquí asegura las agallas asegura las agallas es la mejor forma amigos porque es un pescado que da pelea es un pescado bravo y es un pescado que muerde está más grande se los digo por experiencia propia a mí ya me mordió son muy fuertes miren es más grande es más bonito ¿cuántos? 5 kilitos 4,5 ah bueno qué hermoso pescado pues mira ese sí los tiene grandes a ver déjame checar ahí está ese sí los tiene ahí está mira ay 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 mira nomás colmillotes mira ven cómo tira mordidas este tira a morder no te va a morder la mano cuñado con un medio mira chulada de pescado échatelo para acá cuñado llegando ya se arranca llegando ya se arrandearlo ya se andaban quedando ya se andaban quedando yo no dejé venir a mi sobrino chuche miren saludos chuche bueno amigos espero les haya gustado este videito pequeño pargos rojos pargos raíceros o pargos mordelones por mi cuñado Nolver y mi hermana ya este canal es de mi hermana yo sé pero anda metiche yo soy el que la grabo yo soy el que le edito es que tengo que andar aquí entonces un segmento de video del pargo para que lo conozcan bien pargo raicero mordelón o rojo le conocen esas formas directamente de los manglares de los canales cuantas variedades de pargo conoces mas o menos unos 10 así de tanteo mas de 10 mas de 10 variedades de pargo conocemos el ajo buen cuero cuídense mucho amigos espero les estén gustando los videitos con mi hermana de ella con el Andri de quien vamos muñado este video es tuyo despídete hasta el próximo arale